Como sabéis, hace unos días sacaron el SBC de Icono Medio Y claro, después de que me hubiera tocado Maradona en el SBC que hice de Icono Baby Estaría muy feo que hiciera uno y me saliera un Icono malísimo, ¿no? Pues bien, yo digo, vamos a ver, me tienta muchísimo Pero estoy esperando a que saquen el SBC de Ronaldinho, ¿vale? Lo deseo muy fuerte ¿Qué ocurre? Que no sale, ¿vale? Han sacado a Anri, han sacado a Maldini Pero no sacan a Ronaldinho y me estoy enfadando Tenía muchísimas cosas guardadas en el club Y al final, mira, como dije, mira, no sacan absolutamente nada Voy a hacerme el Icono, venga, me voy a hacer el SBC Y me toco, me toco, sí, me toco esta, esto Pues sí, chicos, tenemos nuevo portero, tenemos un Icono Digo yo, digo, ojo, como sugerencia No me podría haber tocado Yasin ahí con su boina Que no sé si el medio tiene boina o no, pero me da igual Por las risas como el año pasado, de verdad No me podía haber tocado a Yasin Era muy complicado, de verdad Pero bueno, este vídeo va de regates, ¿no? Va de nuevo jugador que han sacado Esta vez han sacado un Skiller nuevo Flashback, que la verdad no me lo esperaba para nada Tenemos aquí al señor Luis Carlos Almeida Da cuña Nani, vale, tenemos aquí a Nani Ojo, ojo, que es una maldita burrada Lo que tiene Pierna mala tiene 5 Filigranas tiene 5 O sea, lo ha sacado de extremo izquierdo Y ojo, eh 90 de ritmo 86 de tiro 87 de pase 92 de regate 43 de defensa 70 de físico Tiene muy buena pinta esta carta de Nani No he jugado ningún partido todavía con él Y ojo, tenemos ahí 70 de físico Resistencia 77 Si tuviera un pelín más me vendría de lujo Porque es un jugador que voy a utilizar ahora muchísimo Va a tener todo el rato el balón y se va a cansar muy fuerte, ¿no? Pero bueno, vemos que también tiene 96 de potencia de tiro Cosa que me gusta Tiro lejano 93 Habrá que probar un long shot Aunque sinceramente este año los longs no van O sea, no funcionan nada Y bueno, lo vamos a utilizar con este equipo que estáis viendo, ¿vale? Así por cosillas que tenía por el club Vamos a frenar también a este gran icono Que nos ha tocado Y nada, decíme en los comentarios Quién se ha hecho a ese Nani Y vamos a ver si merece la pena o no A ver qué tal funciona este Nani A ver el equipo del rival Bueno, yo Mira, también tiene a Nani Mira, bastante curioso Y oye, me gusta este equipo Porque es así un híbrido Y también el equipo que estamos utilizando Es así un poco diferente Cosa que me gusta, ¿no? E ir cambiando un poco El primer balón que tiene aquí Nani Bueno Croqueta se la va a comer Vale, se la comió Intentamos ¡Uy! Penalti, no Ya empezamos con los penaltis Le hubiera hecho un caño, eh Perfectamente Bueno, vamos a hacer como hizo Messi Hace unos días Bueno, hace ya bastante, ¿no? Ahí está Lo fallamos a lo panenca Como siempre Ya sabéis que... Bueno Ya sabéis cómo va esto Que os lo voy a contar En serio Pero porque se va todo el mundo ¡No, tío! ¡Vamos, Nani! ¡No! ¡Vaya mierda de tiro, tío! A ver, la verdad es que ha sido buena jugada Lo que pasa es que el tiro ha sido muy, muy lamentable Me está costando bastante regatear en este partido, eh El rival aguanta, vamos, muchísimo Falta, falta, falta Madre de Dios Que no ha pitado falta Oye, pues no sé Clávame un cuchillo Mirad, eh Minuto 44 Y Nani ya está un poco cansado, ¿no? Es lo que he dicho Que lo voy a utilizar muchísimo Y se va a cansar muy fuerte ¡Vamos, Nani! ¡No, tío! ¡Uf, qué buena! No, 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 no Pero no la pierdas, hombre ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿En serio veis esto normal? ¿De verdad? Es que me... De verdad Es que yo flipo, tío Con la gente Flipo con la gente, tío Es que... Es que... Encima deja todas las repeticiones De verdad Yo ese tipo... Este tipo de gente, tío No sé, o sea, yo ¿Y lo vas a hacer otra vez? Estás muy de coña Pues chicos Si os preguntáis ¿Por qué no subo Oncesquieles contra el mundo? ¿Por qué no subo más FIFA? Pues por este tipo de cosas, ¿vale? Es absurdo Es que te tenía que meter el gol ahora Es que encima tiene suerte Me cago en la hostia Mira, tío A la mierda Venga, tío, ¿eh? Venga O sea, de verdad Paso, paso, tío De verdad Yo voy a ponerme a ver Sinchano o algo Para relajarme Es que encima Me manda un mensaje Diciendo No, si quieres Me tiro ahí Jugando como un subnormal A reírte la gracia, tío Pues lo siento O sea, no voy a perder En mi tiempo, ¿vale? O sea, por favor Venga, va, Nani Bueno, en serio No vas a atacar De verdad ¿En serio? Vamos, Nani Vamos, gol de Nani Marcamos gol Mira, de verdad Como la gente aguanta Es espectacular O sea Simplemente cogen A un jugador Lo echan hacia atrás Y que la máquina defienda Pues mira Aún así Conseguimos marcar Un gol con Nani Que bueno No ha sido gran cosa ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero oye Con este tipo de jugadores Más no se puede hacer Hoy al final Pues mira Un gol de Nani Un pelín más de físico Nani Vamos Espérate, espérate Joder Es que está ahí Muy bien metido Tío ¡Ahora vamos! Se ha intentado De verdad chicos Yo más No puedo hacer En este partido Es imposible Vamos Nani Es que yo de verdad ¿Por qué intento Hacer el Rainbow Advance? Que es completamente inútil En este juego La verdad O sea Me la quitan Super easy Pues nada Acaba el partido La verdad Bastante lamentable Este partido De verdad Me está encontrando Con cada rival Que madre mía Sigue, sigue Me he equivocado ¿Seguimos otra croqueta? Eso es Nos vemos No Digo Intento irme del portero Pero ha sido demasiado Ya me he venido muy arriba Grande Y leyenda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tío! Golazo con Nani Por favor De verdad Lo que me está costando De verdad Pero este juego ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Gaya Sports ¿No? Madre de Dios Tío Lo que me cuesta Regatear a veces Con ciertos jugadores De verdad Es acojo Bueno, con ciertos jugadores Es que pulsando simplemente El LT Pues es fiesta No puedo hacer nada Se va a ir del partido En serio Y se va del partido Esto es espectacular Pues nada Último partido Que vamos a jugar Con este Madre mía Con este Nani Madre mía El equipo que me lleva Por favor ¿Pero esto qué es? Venga va Probamos el gol olímpico Con Nani Bueno Gol de Ibra Vamos Ay la elástica La última Vamos Espera, espera, espera No, no La he liado ya muchísimo Mira Solo, solo, solo Solo Vamos Nani Vamos No Bueno, bueno, bueno Qué lamentable Qué lamentable Ha sido la jugada Por favor Qué lamentable Lo he hecho fatal Bueno, bueno, bueno Martins Por favor Si entra eso Madre mía Es Meikel Por Dios Qué porterazo Tira, tira otra vez Increíble De verdad Se está haciendo cada parada Increíble Macho Joder Si me tendré que alegrar Y todo De que me haya tocado ¿Sabes? Madre mía De verdad Qué portero Por favor Venga Ataca Ataca Vamos Nani Por Dios La patata era espectacular Espérate Falta Es que tío Lo miran Y ya Se la han quitado De verdad Es que no tiene Cuerpo este Nani En serio Otra Y se ha ido Del partido Madre mía Chaval Increíble Increíble Que se ha ido Del partido También Por nada Chicos Hasta aquí Regateando con Nani Por bien chicos Hasta aquí El regateando Con Nani Lo bueno Que hemos metido Dos goles Que oye Uno de ellos La verdad Que ha estado Bastante bien Para que nos vamos A engañar Pero la verdad Es que No me ha gustado Mucho O sea Os soy sincero No me ha gustado Nada Nani O sea Nani Digamos que no es Uno de mis Skillers Favoritos No me ha gustado La verdad La verdad Que está por unas 180.000 monedas No lo recomiendo Del todo Si no tenéis Muchas monedas Mejor Guardaros esas monedas Para otro jugador De verdad Porque a mi no me ha gustado Mucho Eso si Si quieres tener un equipo De la MLS y demás O te gusta hacer regates Pues a ver Ahí si te lo recomiendo No por simplemente Pues por tenerlo Y porque hombre Te viene bien bastante Para una MLS Pero ya está O sea No es un jugador Que yo vaya a utilizar mucho Y la verdad Es que Es que sinceramente O sea Con cualquier defensa Le empujan un poco No tiene físico De verdad Es que le quitan el balón Súper fácil Es increíble Y bueno Aparte que Los rivales Que nos hemos encontrado Ha sido Vamos Es ha sido Asombroso Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejad ahí un buen like Y decidme en los comentarios Si os parece buena idea Hacerse a este Nani O no Y nada Yo me despido Me voy Adiós